Muchos de mis amigos que yo sé que son latinos no están en la escuela y ahora va a ser menos. Brian Hernando es un estudiante de segundo año en la Universidad de Utah y dice que se arrepiente de no haber aplicado antes para condonar sus deudas estudiantiles, ya que el presidente Biden había propuesto esto para apoyar a estudiantes. Tengo un trabajo y unas veces siente como ya ni lo puedo hacer. Para unos estudiantes la condonación de préstamos estudiantiles haría una gran diferencia en su futuro, especialmente para Brian Hernando que me dice que le hubiera gustado usar este dinero extra para una computadora nueva y libros que necesita en sus estudios. Unas personas tienen que comprar computadoras o muchas personas ven que tienen iPads y unas veces si no tienes eso te sientes como un outcast. Otro estudiante que no lo taco me dice que siente que el gobierno cada vez lo ayuda menos para sus estudios. El programa del presidente Biden estaba disponible, yo estaba seguro que lo iba a tener. Ahora tengo que cambiar mis planes, esto es muy triste. Ayer una corte federal de Texas anuló y declaró que es ilegal el plan del presidente Joe Biden para el perdón de las deudas estudiantiles. Este plan requería más de 400 millones de dólares. 26 millones de estadounidenses ya han solicitado el programa. 16 millones han sido aprobados, pero ¿qué fue lo que falló? Todd Wheeler, senador del Distrito 23, opina sobre esto. Yo pienso que Nancy Pelosi tenía razón. Ella dijo que el presidente no tenía esa autoridad. Yo estoy de acuerdo con ella, ahora los jueces también. No es que no necesitamos esas deudas perdonadas, pero tenemos tres poderes del gobierno. Si el presidente va a hacer algo, así tiene que ser por medio del Congreso. No tenemos un rey, tenemos un presidente, junto con el balance de tres poderes diferentes. Le pregunté al senador Wheeler sobre su opinión del perdón para los que obtuvieron el programa de protección de pago versus el perdón de deudas estudiantiles. Los dos vienen de los taxis de los ciudadanos, pero uno fue creado por el gobierno y otro es un préstamo para una persona que quería una licenciatura. No es justo decir que son iguales. Jordan Haines y Tony Ostrom trabajan en ayuda financiera para estudiantes en la universidad y dicen que si llegaran a aprobar este programa en el futuro, sería de beneficio para muchos estudiantes. Pienso que le daría mucho beneficio para estudiantes que tienen bajos ingresos. Ellos son los que tienen las deudas más altas. Yo pienso que la idea es ayudar a los estudiantes a empezar de nuevo. A veces se sienten que están retrasados en la vida por estas deudas. Debido a esta situación, el sitio web Student Aid, GOV, ya no está aceptando solicitudes para el perdón de sus deudas. Estudiantes me dicen que esperan que esto no sea algo definitivo, ya que esto determinaría dónde invierten su dinero. En la ciudad de Salt Lake, Diana Villa, Noticias 32.